Vamos a la política, a la política en la provincia, Monseñor Noel, parece que hay algún tipo de nerviosismo por parte del oficialismo del Partido de la Liberación Dominicana, porque este señor que nosotros vamos a presentar a continuación parece que le está comiendo los caramelos al candidato del Partido de la Liberación Dominicana en Bonao. Se dice que está muy bien establecido en las encuestas, se trata de Niño Fermín, quien es un reconocido dirigente del Partido Reformista que hoy va como candidato a senador por la alianza del PRM y el PRSC. Así que le damos la bienvenida, buenos días niños, placer tenerle por acá. Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para la República Dominicana. ¿Y que fue senador? Diputado, diputado de dos periodos. O sea que ya tiene experiencia legislativa. Y una persona muy conocida allá en la provincia. Yo no sé cómo él está de numeritos, pero de presencia gráfica en todo el que va por esa zona, él tiene muy buena presencia. Y eso que dicen que el PLD es quien tiene todos los recursos, pero ha podido hacer una buena campaña. Cuéntenos niños, ¿cómo van? Muy bien, bueno, en la provincia de Monseñor Noel, gracias a Dios y a todos los colaboradores, la campaña del cambio está adelante, adelante, en todas las encuestas, en los tres municipios. En el municipio de Maimón, en el municipio de Piedra Blanca y en el municipio de Monseñor Noel, la participación de nuestro candidato a síndico es de 63% a 28% del oficialismo. En cuanto a la boleta provincial, nuestros tres diputados que nos acompañan, en lo que ha incluido una diputada actual, la doctora Evangelina Sosa, el empresario Orlando Martínez, y un gran abogado con mucho prestigio de allá, el doctor Eberto Núñez, estamos 57 a 34 en la última medición que vamos a entregar a la comunidad el próximo jueves, si Dios quiere, con la ficha técnica y con todo. Gracias a Dios hemos recibido un apoyo masivo y estamos muy agradecidos de la comunidad. ¿Quién está haciendo esas encuestas? Para nosotros lo está haciendo el Instituto de Medición de Cotuí, que está por el señor Plinio, muy reconocido en toda la región y que está poniendo... ¿El mismo del ayuntamiento? No, no es del ayuntamiento, Plinio es del ITECO en Cotuí. Niño, se dice, mucha gente atribuye a que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, haya ido en varias ocasiones a la provincia, Monseñor Noel, incluso la última de ella esta semana, el viernes, jueves o viernes, bajo lluvia, estuvo por allá encabezando una caravana, ha ido en varias ocasiones y se dice que eso se debe al buen posicionamiento que tienen candidatos, aunque no se dice quiénes, el buen posicionamiento que pudieran tener y que pudiera afectar las posibilidades desde la actual senadora ya. ¿Usted cree que eso sería parte de eso? ¿Cuál es la situación? Bueno, el presidente ha visitado la provincia de Monseñor Noel en estos últimos dos meses siete veces. La última fue una caravana que los medios nacionales la reseñaron como la más corta que él ha hecho y que en varias ocasiones se estuvo dentro del vehículo. Pero no fue por la lluvia, estaba lloviendo. Pero además los propios medios nacionales dicen que verificaron que aunque se llevó mucha gente de toda parte, el rebote de la gente en la calle no fue como debiera ser y que había mucha apatía y pocos ciudadanos de... Pero las siete visitas del presidente, ¿es por una preocupación del presidente o le causa alguna preocupación a ustedes? A mí no me causa ninguna. Por el contrario, a mí me gusta la visita del presidente porque hay tantas necesidades en mi provincia que por lo menos hemos logrado que empiecen a asfaltar las calles, aunque es un recurso de campaña, pero nosotros agradecemos que se asfalten las calles porque los barrios necesitan que eso se haga. Hay aún un movimiento social que estuvo en protesta reclamando varias cosas, entre ellos el hospital, y anuncian que el presidente mañana estará emborao nuevamente dando el primer picazo. Mire, en el día de ayer la Junta Central Electoral hizo el simulacro. ¿Se tocó la provincia, Monseñor Noel? Sí. ¿Sabe usted, conoce usted? ¿Cómo le fue? Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos... La campaña nuestra y de todos los diputados y los síndicos estuvieron muy atentos a la... A la prueba. A la prueba, y tuvimos presencia en cada uno de los centros de votación, se trató de poner en ejecución el 30% de los 304 centros de la provincia de Monseñor Noel. En más del 85% resultó un fracaso. ¿En cuáles aspectos? Bueno... O sea, ¿en qué aspecto fracasó? El primer aspecto fue que todos los centros que estaban convocados para las 9 de la mañana, la mayoría empezaron después de las 12 y otros a las 5 de la tarde no habían empezado. Reportaron los funcionarios de la Junta que habían extraviado la llave de los escáneres y que en cada comunidad llegó un escáner con una llave que no correspondía. En otras comunidades resultó que el escáner estaba sin resetear y el técnico de la Junta no llegó a tiempo. Y lo más preocupante y peor de todo es que cuando hay una boleta que está incorrectamente marcada y se introduce en el escáner, el escáner deja la opción para que se decida ese voto por el presidente de la mesa. Imagínese que el presidente sea de un partido o de otro. Pero normalmente lo que manda no es enviarlo a revisión. ¿Qué es lo que entiendo? ¿Ha sido resaltado por los diferentes participantes de esa prueba? Bueno, eso debiera ser, pero el escáner dice otra cosa. Y nuestros delegados que estuvieron presentes en todas las mesas reportaron y tenemos un informe terminado que lo terminamos anoche a las 12 de la noche, a las 1 casi, de todo lo que pasó centro por centro. Y nosotros podemos decir que no fue exitoso. O sea que usted se va a sumar a lo que dice su partido en el día de ayer, que en un momento de un mitin donde el candidato presidencial Luis Abinader se pronunció ante el país, así como todos los compañeros en Santo Domingo Este, se quejaban de que no van a aceptar ese nivel digital que tiene la Junta Central Electora, sino que hay que contarle los votos unos a unos. Yo creo que la Junta debe quitarle a la Nación Dominicana la preocupación que se ha apoderado de los electores y de la mayoría de los partidos, en el sentido de que no han funcionado, no se ha demostrado que han funcionado con la eficiencia que debiera ser. Y yo creo que no es correcto que lleguemos a las elecciones con esa preocupación. Y lo mejor sería que, aunque se transmitieran los datos, pero por los escáneros, como sea, pero que en cada colegio electoral se cuenten los votos para que se esclarezca esta situación de una vez y por todas. Es necesario que eso sea así para la tranquilidad del pueblo dominicano y de los principales actores, que son los partidos. ¿En vez de despejarles dudas, le arrojó mayores dudas esta prueba para ustedes? Completamente. Hay una gran inquietud en nuestra provincia y por lo que pudimos ver en las redes sociales, en la mayoría de la provincia estuve leyendo reportes de Puerto Plata, de Santiago, de las 14 provincias de Ciudad. Hay una situación difícil que yo puedo testificar aquí ante el país como un actor. Por ejemplo, yo voto en el centro que se conoce allá en la provincia de Monseñor Noel del comedor económico, que está instalado frente a la Policía Nacional. Yo me presenté a las 10.53 de la mañana a ese centro. Y a esa hora, Sue Heidi, se llama la funcionaria de la Junta, me tomé una foto ahí con los aparatos para pruebas. Y a esa hora ella dijo que no se había empezado la transmisión de datos y que no era posible porque ella estaba esperando un funcionario de la Junta porque los escáneres tenían datos de otras pruebas y no se podían hacer. Pero Fermín, según lo que tengo entendido o lo que ha informado la Junta Central Electoral en este momento, la mayoría de esas fallas que usted señala se producen más bien por la tardanza. Tardanza en llegada de los equipos, llaves que no habían aparecido, funcionarios que no llegaron de manera puntual para la realización de esa prueba. Tomando en cuenta esa vulnerabilidad, la Junta ha informado que ahora, un día antes de las elecciones, de hecho custodiado por la policía militar electoral, estarán ya todos los equipos de hecho probados. De ser así, ¿le devolvería esa confianza o ese temor a la poca transparencia que pueda haber en el proceso? Pero es que hemos hecho dos pruebas. No, pero no han sido a nivel nacional con la totalidad de los equipos. Las dos pruebas han fracasado. Por ejemplo, cuando yo me presenté a mi centro, yo voté en el colegio número 7 del centro del comedor económico. Y me identifiqué con toda la cortesía, con la joven. Mire, yo soy el candidato a senador de la provincia de Monseñor Noel, yo soy fulano de tal. Y yo quiero decir, que usted me diga, ¿cómo podemos hacer la prueba? ¿Qué es lo que pasa? Porque me había reportado el delegado nuestro ahí que estaba pasando ese problema. Nosotros montamos una plataforma de datas en el comando provincial de campaña y estuvimos con funcionarios de la campaña dándole seguimiento de manera permanente el día entero. Y a la 12 del día, la Junta Municipal Electoral del municipio de Bonao, que es el más grande, anunció que iba a mandar una comisión a recoger todas las llaves, o la mayoría de las llaves, en todos los colegios que iban a entrar en la prueba porque habían llegado extraviadas. Imagínese usted lo que eso significa para el día de las elecciones. Con el método tradicional que tenemos. A propósito de la pregunta que Mario le deja hacer. Este es un comunicado de la Junta Central Electoral con respecto al proceso. Y ellos hacen todo un relato incluso del tema de la tardanza, de por qué, de la razón, de la lluvia, y fin. Pero hacen un parrafito que dice lo siguiente, y lo cito. Dice, salvo estos comentarios y otros de menor trascendencia, aproximadamente a las 3 p.m. de esta fecha ya habíamos rebasado el 83% de la prueba y el resto estaba en proceso, dicen ellos. Para esta tarde, el Pleno de la Junta tiene una reunión con los observadores y los técnicos de UNASUR que están en el país. Si esos técnicos validan el proceso de ayer, ¿estaría suficiente para los partidos o ustedes insistirían en contar a mano? Yo creo que debemos insistir en contar a mano, porque es que ya se... Mire, de lo que yo le estoy hablando es que yo fui un actor de primera línea. O sea, usted no cree en la Junta. No, no, yo creo en la Junta. Yo no estoy diciendo... Lo que no cree en el sistema. Yo estoy diciendo que el sistema no se ha... No ha dado demostración de eficiencia. Y ayer el sistema no lo dio, porque nosotros estuvimos con presencia en todos los colegios. O sea, donde la Junta anunció que iba a ser la prueba, nosotros teníamos un personal. Un personal que estaba reportándonos en vivo, con los teléfonos inteligentes, tomando fotos, reportando los audios de lo que estaba pasando. Y en ningún colegio de la provincia de Monseñor Noel se arrancó a la hora establecida. Pero vamos a dejar una cosa establecida. O sea, la hora puede ser lo más intrascendente aquí. Lo importante sería... La eficacia. Si el escáner contó correctamente lo que estaba marcada. Bueno, pero lo que pasa es que no se arrancó porque los escáneres no estaban en condiciones de que se arrancara. Bueno, niños, le vamos a desear éxito y ojalá que la Junta Central Electoral pueda superar todos estos escollos antes del día 15, que será el día final. Bueno, nosotros le pedimos a la Junta que reconsidere el tema del conteo voto a voto porque es necesario quitar todo tipo de preocupación en este proceso electoral que es tan complejo porque son cerca de 5.000 funcionarios electos que van de postulación incluyendo los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia y tenemos que evitar que la República Dominicana esté en un problema. Muy bien. Bien, despedimos a Niño Fermín, candidato a senador de la provincia Monseñor Noel por el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a una pausa y en breve estaremos conversando con otro candidato. Se trata de Gilberto Cerulles, alcalde de Santiago y candidato a la repostulación por el Partido Revolucionario Dominicano. Volvemos ahora. ¡Gracias!